El alcalde ha destacado el avance de proyectos como el del Barrio de la Caridad, que recibirá 15 millones de euros procedentes de fondos europeos o el de San Isidro, así como la ausencia de inundaciones en el último temporal en la ciudad, gracias al mantenimiento y mejora de las infraestructuras de pluviales. Proyectos como el de los colectores de la calle Jacinto Benavente o de la calle Coleo y Andalucía o el de la ampliación del río Cachón, que junto con el mantenimiento de las infraestructuras han logrado evitar inundaciones en zonas como la Cuesta del Rayo o la Colonia San Miguel. Por otro lado, el andaluz ha destacado que Alqueciras es una de las ciudades más seguras de España y de Europa. Ha destacado también la incorporación de 13 agentes nuevos y de una asesora jurídica, además de siete ascensos en el cuerpo policial. A ello se suma la nueva unidad de respuesta inmediata, URO y la renovación del Parque Móvil de la Policía. No hemos creado ni un solo nuevo conflicto. Los conflictos que tenemos todavía dando vueltas son conflictos de hace muchos años. Vamos solventando algunos de ellos y además creo que estamos dando más calidad de vida a nuestros vecinos. Estamos haciendo una Alqueciras más viva, mucho más divertida, mucho más dinámica, con mucha más actividad de creación de empleo, con mucha más actividad económica y, por supuesto, mucha más segura, a pesar de algunos casos de vandalismo y tal. Lo que nadie... Aljeciras es de las ciudades más seguras de España y de Europa. Lo que nadie piensa es que esto es el Edén y esto es algo perfecto, donde hay personas puede haber conflictos y de hecho los hay, pero comparándonos con otras ciudades, Aljeciras es de las ciudades más seguras de España y de Europa. Bueno, también saben que una de las cosas que caracteriza a este equipo de gobierno, no solo en la honradez, sino la capacidad y las ganas y la ilusión y el trabajo, trabajo, trabajo y trabajo. La Andalucía ha destacado la mejora de la calidad de los servicios públicos, a pesar de la congelación de tasas e impuestos municipales y la reducción de la deuda bancaria. Ha dicho que sus grandes prioridades siguen siendo las políticas sociales y el empleo. Destaca la atención de más de 23.000 ciudadanos en los servicios sociales del Ayuntamiento en 2016 o las más de 148.000 horas en servicios de atención a personas dependientes. En materia de empleo y fomento económico, el alcalde ha destacado que 3.422 personas han encontrado trabajo en Aljeciras y las 1.681 personas atendidas en el servicio de orientación laboral del consistorio. Ha dicho, por otro lado, que seguirá reivindicando más planes de empleo para la ciudad a la Junta de Andalucía. También espera la puesta en marcha próximamente del plan de empleo para la provincia, anunciado por la ministra Fátima Bañez. Aljeciras está ahora con más actividad cultural que nunca, con más actividades deportivas, con más compromiso medioambiental y mucho más dinámicamente, comercialmente hablando, y eso que nos ha tocado bailar en la época donde peor sonaba la orquesta, es decir, la época de crisis. Nos ha tocado bailar en una época muy, muy, muy complicada. Bueno, pero Aljeciras sigue con esos grandes y con esos pequeños proyectos, con una gran y sana ambición de superarnos, con metas nunca antes alcanzadas, y en las que estamos poniendo todos nuestros recursos y empeño. En otro orden de cosas, el alcalde ha puesto el acento en la mejora de la actividad cultural y de ocio. La apuesta continua por el deporte, por la creación de zonas verdes, con alrededor de 100 parques infantiles en la ciudad y por las playas, con el nuevo convenio firmado por parte de la plantilla de la empresa concesionaria Urbaser. Ha destacado al mismo tiempo la renovación del alumbrado público, el mantenimiento de los colegios de la ciudad o la puesta en marcha de numerosas iniciativas medioambientales como el pasado encuentro internacional Ciencia en Acción, así como con los talleres de sensibilización en colegios. La Andalucia ha destacado el incremento de la actividad turística de la ciudad y la presencia de Algeciras en ferias como Fitur o la Feria de las Aves de Doñana. A ello, en materia de comunicación, se añade el próximo traslado de donde Algeciras Televisión a sus nuevas instalaciones. En cuanto a la Oficina de Atención al Ciudadano, ha atendido este año a más de 71.000 personas, lo que ha supuesto un incremento en el número de usuarios del 10% respecto al año pasado. El urbanismo, además de las obras e infraestructuras en diferentes barriadas, destaca el aumento del número de licencias con un total de 1.162 licencias tramitadas en 2016, una cifra que, según afirma el alcalde, refleja una mejora en la economía local.